El papel del Centro de Información a la Mujer en los casos de violencia de género tiene que ver con informar a la víctima sobre su situación, asesorarla jurídicamente de cuáles son sus derechos y cuáles son sus funciones, atenderla psicológicamente en el caso de que la mayor parte de las víctimas están afectadas más grave o menos grave emocionalmente, facilitarle la posibilidad de ayudas de otra naturaleza con los servicios municipales, con servicios sociales que también prestan atención en este centro, ponerle en contrasto con ofertas y recursos de tipo empleo o de formación, pero la labor más inmediata con las víctimas de violencia de género es ayudarle en los procesos judiciales que se le vienen encima por la violencia como delito y por los procesos civiles en el caso de que muchos casos de violencia se conducen hacia la separación y a la decisión sobre la tutela de los menores, a procesos civiles donde se decide la guardia de custodia y los regímenes de visita. Desde la Asociación de Mujeres Progresistas estamos totalmente en desacuerdo con esa percepción machista que todavía vive la sociedad y por tanto vamos a seguir trabajando para que día a día vayamos trabajando hacia la igualdad. No habrá una igualdad real entre hombres y mujeres en tanto en cuanto exista violencia contra las mujeres, que representa casi el 52% de la población. Desde Luna de Cádiz queremos hoy también lanzar esperanza a las mujeres que están sufriendo malos tratos y a sus hijos. Hay esperanza y hay futuro para todas ellas y desde nuestra asociación para eso vamos a trabajar. Cuenta con un equipo completo de informadoras, asesores judíricos, psicólogos y para la atención de las víctimas para que le puedan ayudar a ellas y tengan en ellos un consuelo y se puedan apoyar en estas personas. Estoy hoy representando a la Asociación de Mujeres Carmen Brú. Estamos convocadas para rechazar la violencia de género. Entendemos que estamos totalmente en contra tanto de la violencia física como psicológica. En una pareja no debe de existir violencia de ningún tipo, nadie pertenece a nadie y por tanto ninguna persona puede agredir ni psicológicamente ni físicamente a otra. Las parejas deben de estar y tener convivencia y tener respeto. Si uno no es capaz de respetar a la persona que tiene al lado, nosotros entendemos que tampoco será capaz de respetarse a sí mismo. Por tanto, un rechazo firme y contundente de todas las mujeres de Carmen Brú en contra de la violencia de género. Cuando la mujer llega a cualquier dependencia de la Guardia Civil, lo primero que hay que darle es protección y auxilio. Una vez que ya se le da protección y auxilio tanto a ella como a sus hijos, ya se le da todo tipo de información como víctima de violencia de género, a sí mismo se la asesora y se le da todo acompañamiento en el proceso, tanto policial, judicial, como de asistencia, si lo necesitase, de acompañamiento al centro de salud o a los hospitales. Pensamos que aunque el día 25 también es un día importante para promocionar esto, creemos que el trabajo es continuo, continuo. Porque concretamente este año pasado estuvimos trabajando en los institutos y la verdad fue muy impactante darnos cuenta de que son los chavales tan jóvenes que no tienen ni idea de lo que es un respeto, de lo que es violencia de género. El maltrato lo relacionan solamente con violencia física, no consideran que el maltrato psicológico sea malo. Ni siquiera empujarse consideran que es maltrato. Entonces pensamos que la educación tiene que ir continuamente todos los días, no solamente a las mujeres, que son los que educan a los niños, sino también a todos los niveles, desde la juventud, desde el niño, juventud y las mujeres, porque en general a las mujeres les cuesta mucho darse cuenta de que están en una situación de maltrato. Y entonces es un trabajo continuo de conciencia para que las mujeres despierten y se den cuenta. El Ministerio Fiscal tiene como función la protección procesal de las víctimas, garantizando la articulación de todos los mecanismos previstos legalmente para que la ayuda y asistencia de las víctimas sea real y efectiva. Le corresponde en los procedimientos penales solicitar las medidas de protección, las medidas de cautela para la protección de las víctimas, así como para el castigo y la represión de los actos de violencia de género. Aunque la asociación y la federación sean de mujeres, no solamente pensamos en nosotras, sino también en el resto, en niños, en hombres, en todo, en que la violencia no se propague, ya sea psicológica o sea cualquier tipo de violencia. Este gobierno tiene un compromiso claro con las mujeres, con todas las mujeres y muy especialmente con aquellas que sufren el maltrato de lo que se ha llamado en denominar violencia de género. Creo que un gobierno como el que encabeza el Partido Socialista, que ha trabajado en tantas ocasiones, que ha sido capaz de sacar una ley integral contra la violencia de género y que está tratando de poner recursos para paralizar esta lacra, yo creo que ese compromiso existe, bueno, creo que no lo puedo afirmar, tanto del alcalde como estoy convencido de que todos sus miembros, también los compañeros del Partido Independiente de Valladolid y del Partido Andalucista, yo creo que es un compromiso de la corporación, a la que tendría que sumar, por tanto, al Partido Popular y a Unidas por San Roque, y hay que decir de una forma muy clara que no es un compromiso del gobierno, sino que es un compromiso de la Corporación Municipal de San Roque, que el que tiene esa repulsa total a la violencia de género. Pues nuestra asociación La Charca de Torregüediaro, tiene el rechazo total sobre la violencia de género, de hecho tenemos concienciada a las mujeres en el tema, con actividades que hacemos, todos los años, durante todo el año, con otras asociaciones, y tenemos concienciado no solamente al colectivo de mujeres, sino que también intentamos de meter a los hombres también, y a los infantil, juvenil, etc. Y se trata de que la víctima reciba todas las atenciones de una forma ordenada y coordinada, y que a su vez los que intervienen en la ayuda a la víctima sepan que está haciendo así y no haya distorsiones, interferencias, solapamientos, y que no, en realidad, evitemos, tenemos que tratar de evitar, confundir, desorientar y perjudicar a la víctima más de lo que aún está. Todo lo que se trata es un seguimiento personalizado y coordinado de la problemática que tiene la víctima, y así se evita también la doble victimización, y que la víctima no tenga que estar contando una y otra vez qué es lo que le pasa, que al fin y al cabo es como reproducir una y otra vez su historia. Es importante que en este proceso la mujer se sienta siempre acompañada y no que salga del centro, por ejemplo, a poner a la denuncia sola. Por eso es muy importante la coordinación entre todos los servicios. El nuestro, con nuestro trabajador social, un punto muy clave en este tipo de temas, con el Departamento de Asuntos Sociales del Ayuntamiento y con las Fuerzas de Seguridad del Estado, tanto la Policía Local como la Guardia Civil, que están íntimamente relacionadas y personas muy preparadas en este sentido para ayudar a la mujer. ¿Es que no sabes educar a tus hijos? Me vas a llevar a la ruina. No haces más que maleducarlos. Claro que llama a escondidas. Claro que no ve a nadie. Claro que deja el trabajo. ¿Tú crees que eso es el hombre? Yo no.